Suéltala Aunque muy pequeña soy, he aprendido apenas hoy Lo que opinas he hecho de algún día También, cada nuevo amanecer, te lo voy a agradecer Lo que me ha estado, no se olvida Mamá, no te puedo pedir más Porque sé que ser mamá es dar la vida Mamá, solo quiero que sepas todo lo que te amo Porque siempre estás en mis noches y en sueños te llamo Mi mamá es lo máximo Como ella no hay dos Mi mamá es fantástica Le doy gracias a Dios Mamá, de las rosas de un rosal Y así, una alfombra a construir Para que puedas pisar Eso es lo menos que te diera Mamá, no te puedo pedir más Porque sé que ser mamá es dar la vida Mamá, solo quiero que sepas todo lo que te amo Porque siempre estás en mis noches y en sueños te llamo Mi mamá, solo quiero que sepas todo lo que te amo Mi mamá es lo máximo Ella no hay dos Mi mamá es fantástica Le doy gracias a Dios Amén 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 Gracias por ver el video.